¡Ahhh! 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 Cuando el corazón lo da tan sencillo Y después te regresa a todos los hombres Piensas que en el mundo nada más maligó Y eso no recuerda siempre tu adiación Cuando el sol te manda un clave roel de Dios Y a tu esperanza aún sigues a ver la luz Esperando ser feliz cual sigue cual sigo Más el tiempo y nada tienes que sentir De ti me voy o ya no te vas a ver Lo que me hiciste no tiene preguntas como olvidó Y me destrozaste por completo el corazón Y ella no cree que pase de otro caño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más se lo rompara Y para que le puse regalas ventanas Y la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse regalas ventanas Y la ladrona estaba dentro de mi alma Ya entonces me manda un clave cruel destino Y a la esperanza aún sigues a ver la luz Esperando ser feliz cual llegue guardrinol Pasa el tiempo y nada tienes que hacer De ti me voy llorando que no vas a ver Lo que me hiciste no tiene perdón Me destrozaba tu cuerpo en mi corazón Ella no creo que se va a ir de los cariños Y yo que tanto me cuide de tragar Mi corazón para que nadie más me rompa Y para que me puse de tragar la ventana Y nada más me restaba de mi corazón ¡Bravo!